hola mis queridos amigos amante la escrita monedas y de los shows nft como están listo rales les saluda y hoy les traigo los combos diarios ya sea de chancro pixel ver hasta compact games así que esté muy atento el primero que vemos en pantalla es de shine crop si no tienes este bot te lo dejo el link en la descripción del vídeo para que puedas empezar ya mismo a trabajarla como también en el primer comentario fijado así que ahora pasamos a lo que es el combo diario de hamster compact también te dejo lo que fue ayer el cifrado diario el código morse diario que fue dac y ahí está ahora vamos a pasar a lo que es el código de tax swap estos son los dos códigos el primero y el segundo es deslisting y el primero sería este que vemos acá acá y el de abajo es el segundo ahora vamos a lo que es el combo diario de hens super facilito super fácil y todo amigos así que ahora vamos a pasar a lo que es el combo diario o de pixel bars así que aquí tenemos y amigos espero que les haya gustado servir el vídeo si fue así darle like y suscríbanse al canal